Vamos a ir. 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 Estamos en competencia. Habrá un paso que aquí traigo yo. En mi voz un saludo cordial. Guarachera me llama la gente. Yo con Tito Puente voy a guarachar. Vengan todos a oírme cantar. Con mi coro que viene allá atrás. Yo sí soy guarachera consciente. Y este rico ambiente me pone a inspirar. ¡Vaya, guarachar! Guarachera, bocón. O, con, 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 con. ¡Numa buena! Guarachera, bocón. Me llaman la guarachera. ¡Guarachera, bocón! O, con, 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 con. Guarachera, bocón, con, 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 con. ¡Que me rumba! ¡Vamos! ¡Bravo! Venganse para acá, venganse para acá.